Música Somos un grupo de 7 emprendedores que hace dos años iniciamos una aventura de desarrollar el mayor marketplace de servicios profesionales en línea en todo el mercado de habla hispana. Nuestro mercado de acción es todo el mercado de habla hispana, básicamente todo lo que es de España y Latinoamérica, aunque también es cierto que nos contratan de otros países como puede ser Estados Unidos. Siempre y cuando exista el nexo de unión de la lengua, al fin y al cabo la ubicación tampoco es que importe, al final desde cualquier ordenador se pueden contratar servicios profesionales en línea. Nosotros lo que estamos haciendo es importar el modelo anglosajón que tanto éxito está teniendo en otras culturas. El tema del trabajo 3.0 o la contratación en línea de servicios profesionales está muy extendido en países como Estados Unidos, prácticamente toda Europa, parte del sudeste asiático, entonces digamos que nosotros estamos un poco rezagados y quizá uno de los grandes problemas para contratar en línea que existía ahora mismo y al tema de la lengua y esa es la razón de existir de nuevo. Es decir, en una misma cultura y en una misma lengua lo que hacemos es incorporar un marketplace para que la gente pueda contratar con la lengua hispana como nexo común. Es cierto que en el año y medio que hace que existe hemos ido creciendo mucho y la plataforma ha ido evolucionando los servicios, pero la filosofía es la misma. Desde el primer día fuimos globales, por decirlo de alguna forma, y desde el primer día se están haciendo colaboraciones profesionales desde México a España, de España a Argentina, de Chile a Uruguay y es bueno parar. Ahora estamos creciendo muchísimo y cada día se van incorporando nuevas categorías de trabajos profesionales, pero la filosofía es la misma desde el mismo día. La gente que contrata en Núbelo repite muchísimo, lo cual es una buena señal. Es decir, cuesta dar el paso, lo mismo que aquí en España o en el mercado latinoamericano nos costó acostumbrarnos a contratar vía e-commerce, por ejemplo, a comprar productos por e-commerce, pero lo que ahora parece que es una gran moda, al final ya hacía muchos años que estaba funcionando en otros países. Entendemos que es lo mismo con el tema de los servicios profesionales. Somos una cultura poco aversa a cambiar en términos de proceso de trabajo, pero es cierto que las empresas que están ya probando cómo es esto de contratar en línea lo encuentran muchísimas ventajas, de coste, de encontrar talento, de tener flexibilidad y lo bueno es que cada vez estamos creciendo más. El ritmo de crecimiento de usuarios ya se multiplica día a día y la contratación de proyectos también. Gracias por ver el video.